¡Fuego! 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 Las patas a la altura necesaria y lo único que tienen que hacer es colocarlo a una altura máximo de 5 centímetros. El objetivo de este ejercicio es sacar la espoleta sin que la granada a la explosión. A ver, cuando terminen, por favor, vengan para acá. ¡Fuego! 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 ¡Aprieta! ¡Y aprieta! ¡Esa es la secundación!